YouTube clan Suscribanse a YouTube clan, activan la campana de notificación y apoyen el proyecto Aquí hay mi gente del YouTube Clan Aquí Vainita Urbana de este lado Pueden seguirme en mi canal personal Como Vainita Urbana El enlace está debajo en la descripción Así que pueden pasar por mi canal En esta ocasión vengo a traerles una noticia breve Y es acerca de Kiko el Crazy Y Roche RD Anda circulando un video por todas las redes sociales De lo que parece ser Kiko el Crazy Disfrutando el show De Roche RD Aún no se tiene confirmado si este personaje Es Kiko el Crazy Ya que hay muchas personas que usan este estilo De tinte en la cabeza y eso Y todavía no se ha confirmado De que sea Kiko el Crazy Pero a mi me parece que si es Kiko Porque de cerca se le ve una cadena Parecida a la que usa Kiko Veamos el video Bueno mi gente como pudieron apreciar Ahí estuvo el video Ustedes abajo en los comentarios Comenten si creen que este es Kiko el Crazy O díganme por qué ustedes creen que no es Kiko el Crazy En caso de que crean que no lo es Sin más que decir me despido Y será hasta otra ocasión Recuerde suscribirse a este canal Y activar la campanita Para que siempre esté al tanto De las últimas noticias Y por aquí le dejaremos una entrevista Que le hicimos a Roche RD Por aquí abajo le dejaremos otra entrevista También le dejaremos unas cuantas entrevistas más Para que disfruten Recientemente le hicimos una almega Donde explica lo sucedido con Alofoque Y que le hará luego de este encontronazo Que tuvo con Foque Así es que sin más que decir Será hasta otra ocasión